Los dos bailando, soñando despierta Ay no te vayas, los dos bailando, soñando despierta Ay no te vayas, los dos bailando, sudando, soñando despierta Tu cuerpo tocando, ay no te vayas, los dos bailando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocándome Ay no te vayas Ay no te vayas Los dos jalando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocándome Ay no te vayas Los dos jalando, sudando Soñando despierta, tu cuerpo tocándome Ay no te vayas Los dos jalando Soñando despierta Ay no te vayas Los dos jalando Soñando despierta Ay no te vayas Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.